Sinaloa, Sinaloa Soy un culichis de corazón puro, Sinaloa Hola, ¿qué tal amigos? Soy John Linky, un cantautor de Costa Rica, San José Y bueno, quiero agradecer porque fui exitoso allá por los años 1980 Y ahora estoy en Culiacán, en una situación que decalle La tierra se acerca el final Este pueblo de México tan lindo que no tengo cómo agradecerle Y espero quedarme aquí mucho tiempo produciendo mi sencillo y humilde material Un saludo muy fraternal, miro en la sierra un hombre de rancho Que ya amanece y que va a chambear Bueno, llego a Culiacán, había venido hace tres años Y regreso otra vez para ver con una expectativa o con un objetivo A ver si era posible que me operaran de una hernia de la cual tengo Y así me vine para Culiacán Lo que ha pasado es que lastimosamente me fui para un albergue que se llama El Buen Samaritano Y traje un dinerito de ahorro en mi país que me había regalado una hermana mía Y dejé este dinero en el albergue para que me lo custodiaran Y lastimosamente pues ellos lo tomaron como una donación Y realmente no me lo quisieron devolver Y realmente entramos en una discrepancia por lo que ellos francamente me echaron del albergue Y yo de la depresión y el pánico Hace un mes y medio pues me lancé el puente del obregón Ese día me vine caminando del parque Y me vine caminando y me empecé a ver el puente Y ya atacado por la depresión y el pánico, la desolación Caminé hacia el centro Y me subí a la baranda Aquí había un señor Y me subí aquí Y me pasé aquí al otro lado Ya venía dispuesto a suicidarse Y me subí aquí Y como había Hay un sobrino mío que se subió también Dije también, bueno, en tu nombre, Sender Que fue mi sobrino que se subió En tu nombre, Sender Y me haré lo mismo yo Y le dije al muchacho que estaba aquí Y él me dijo Te vas güero, te vas a lanzar del puente Te vas a tirar, te vas a aventar Le digo, sí, me voy a tirar Porque el buen samaritano me robó mi dinerito Y brinqué aquí Y me tiré Y caí básicamente parado El agua absorbió el golpe Caí de pie Y duré 25 minutos Aproximadamente flotando en este río Hasta que llegaron los El cuerpo de rescate Y me rescató Y bueno Sobreviví Posteriormente llegó Una La Cruz Roja Y me llevó hacia el hospital general Donde se me hizo los estudios pertinentes Y luego trabajo social Pues yo les dije que no tenía donde irme Y lastimosamente ellos no No se me pudo resolver mi situación Y me tuve que venir Que a pie En la calle En la calle Pidiendo Porque no tenía ni siquiera Para el camión Y tuve que venirme Del hospital general a pie Y ese primer día Que dormí en las calles Allá por un parqueo Rafael Buelna Posteriormente el otro día Llegué A la Tierra Blanca Al comedor Y desesperado Preguntando por un albergue Hubo un muchacho Que me comentó De este albergue El Buen José Y en ese entonces Estaba el tiempo Del huracán que hubo Y me llevó hasta allá Y es hasta la fecha Donde estoy ahora viviendo Es donde Tengo aproximadamente Un mes y medio De estar en el albergue El Buen José Gracias a ellos Pues me permiten Que no vuelvan las calles Y que pueda seguir sobreviviendo Actualmente me encuentro Desempleado Y A veces hay la oportunidad De cantar En eventos Que hay Y me invitan a cantar Y después de que canto Pues lo que se hace Es que se pasa una gorra Para que me hagan Una cooperación Y eso es básicamente De lo que me sostengo En el albergue No se me cobra La estadía La dormida Y ahí es como Básicamente Voy Como dice Naufragando Para sobrevivir Así es que A todos les pido Que si me quieren No solo canto Mi música Sino que canto Música secular También hasta música cristiana Y música para serenatas Tengo un amplio repertorio Si me desean contratar Para una serenata Me pueden contratar En el albergue Y así me apoyan Para mis gastos Que tengo siempre Y para salir Adelante De esta situación Estoy en una situación Difícil Y Me gustaría Que Las autoridades Pertinentes Me apoyen Perdón Y me gustaría Volver a pisar Un escenario Como lo hice En 1995 En el Teatro De la Ciudad de México Donde obtuve Segundo lugar En el sexto Festival Tevemundo De la Canción Me gustaría Regalar más mi arte Me gustaría más Estar en los escenarios Que la gente más Conozca De mi música Que es una música Constructiva De buen concepto Para la humanidad Y de bienestar Para Los que duermen En la calle Es una vida Muy triste Porque a veces No se come bien A veces No se da la oportunidad De cambiarse la ropa A veces No se da La oportunidad De ponerse Un desodorante Porque no hay dinero Y realmente Desgraciadamente La sociedad Cuando ve Una persona Sucia Y mal vestida Desgraciadamente Este mundo Juzga por la apariencia Desgraciadamente Es un mundo En donde No se juzga Por el contenido Como debería ser Lo que hay adentro De una persona El que lo conoce más Es Dios A mi haber Y me parece que La vida en las calles Es muy triste Y yo les agradezco Que aquí en Culiacán Por lo menos Hay comedores Como Tierra Blanca Y como la Iglesia El Carmen Donde ya Pistes Hice Tomas Que ahí Como Verdaderamente Y Que les dan comida A esa gente Porque creo que Mucha gente Si no fuera por ellos Moriría de hambre En las calles Creo que Debería haber Un presupuesto Mayor Y debería haber Un apoyo Mayor De parte de entidades Creo yo Como Como el municipio El Palacio Municipal Como el DIF Y otras instituciones A mi Gracias a Dios Yo les agradezco Porque Hasta el momento Tanto El DIF Como Caritas Y en alguna oportunidad Fui que Al Palacio Municipal Y por lo menos La presidencia Me dio una ropita Y que un medicamento Que hay instituciones Que se preocupan Por esta gente Realmente El hecho De que una persona Esté en una situación De calle No da razón Mucha gente Ve a estas personas Como una basura Y los maltratan Y no me parece Me parece Desde el punto de vista Humanitario La defensoría Siempre estoy en mis canciones En defensoría De los habitantes De los que menos tienen Y creo que En este caso Yo llamo La atención A todas las autoridades Para que Más ahora Que se trata En una época De Navidad Para que Les den Mayor donativo A este tipo De personas Comidas Ropas Cobijas Y nosotros Precisamente En el albergue Solicitamos Estas ayudas Para ayudar A esta gente De la calle Para que el sufrimiento Sea menor Porque lastimosamente Nos damos cuenta De que vivimos A través de un acontecimiento Que se llama Desintegración familiar Las familias Están muy desintegradas Y en el caso mío Yo tengo 25 años De que se murió Mi papá Que era el ser Que yo más amaba Y era mi amigo Y cinco años De que se murió Mi mamá Y realmente Mi familia Está que desintegrada Mi familia Los pocos Que quedan Básicamente Me rechazan Porque dicen Que yo Yo Prácticamente Invertí Todo mi Mi tiempo En la música Y que debía Haber buscado Una actividad Que generara Más dinero Pero hice Pensé Que mi labor Y mi música Tiene un gran valor Y un gran contenido Por sus mensajes Para la humanidad A todo el pueblo De Culiacán Y a todos los pueblos Del mundo Porque pienso Que esta información Trasciende Todas las fronteras De que por favor No me dejen morir En las calles A la interperie Sé que soy un hombre Pecador Que he cometido Muchos errores Nunca he sido Procesado por la ley Ni encarcelado Y lo que Básicamente Dios me ha puesto En esta vida Es para componer Canciones Y para hacer Canciones de buen fin Para la humanidad Pensar en un mundo Limpio No llegué No llegué A corromper No llegué A robar No llegué A delinquir A esta sociedad Y les pido Que por favor Si algún día No tengo donde vivir No me dejen Dormir en una calle Se los reitero Una vez más Porque no quiero morir Así a la interperie Muchas gracias Cuánto es que cuesta La noche Cuánto es que cuestan Los días Cuánto es que cuesta Un te quiero Y cuánto es que vale El amor de una madre Les compro el dinero Esos que creen que el dinero Compra castillos Edificios Esos que miran tan alto Cuánto es que cuesta La vida Cuánto es que cuesta La muerte Cuánto es que cuesta La risa De un niño Que juega Tranquilo En la calle Cuánto es que cuesta La noche Cuánto es que cuesta Los días Cuánto es que cuesta Un te quiero Y cuánto es que vale El amor de una madre Les compro el dinero El amor de una madre